Voluntarios de investigación de grado y posgrado se trasladan hasta los centros universitarios regionales CUR Matagalpa y CUR Chontales para levantar información cualitativa como parte de los proyectos de investigación que desarrolla la UNAM Managua CIES. Bueno el día de hoy dentro de esta investigación cualitativa pues estamos desarrollándolo con varias disciplinas, entre ellos estamos participando estudiantes, docentes y personal administrativo del centro regional. Ellos han participado tanto en entrevistas como en grupos focales y en un instrumento que se llama pictograma donde ellos también se han desarrollado como parte de la investigación. Hemos tenido una buena participación de parte de la comunidad universitaria. Bueno mi experiencia dentro de esta investigación ha sido complementaria para unificar mis conocimientos aprendidos dentro de la maestría en salud pública la cual mezclando la etnomédico nos va a permitir desde diferentes técnicas metodológicas como es la observación participante, la entrevista, el pictograma, los grupos focales, abarcar una memoria, una memoria colectiva desde la de la vivencia y experiencia de cada uno de los participantes. El programa de voluntariado de investigación ha permitido que los participantes se apropien y apliquen metodologías participativas y de integración. Esta es una parte fundamental y está dentro de los objetivos de la educación y de los aprendizajes aquí en el CURMATA Galpa porque es necesario que el estudiante no solamente esté en la aula de clase recibiendo el conocimiento sino que estos tienen que ser llevados a la práctica y de esta manera hay una articulación con lo que es las competencias que ellos tienen con las instituciones y las diferentes actividades que se hacen articuladas también. Creo que fue una experiencia maravillosa poder compartir en grupo con todos los presentes tanto de compañeros de otras especialidades, otras carreras sobre el tema que se trató y ese trabajo en grupo que se vive esa dinámica y toda la metodología utilizada creo que fue concreta para poder desarrollar la temática en general. La articulación entre el grado y posgrado fortalecen los procesos de formación investigación y extensión universitaria unán managua universidad del pueblo y para el pueblo.